Acá es la sede de la Comedia Municipal de Teatro, que ya lleva 37 años ininterrumpidos de mucha labor, pretendiendo marcar, como digo siempre, nuestra identidad cultural. Así que, bueno, muy felices de representar al Partido de la Costa en su faz teatral. Y bueno, desde hace tantos años, poniendo nuestro granito de arena, pretendiendo que la gente, cuando se va de acá, se lleve en el alma la impronta de lo que es la gente que apuesta por sus bienes culturales. Es una apuesta a la inclusión, a la aceptación, a la suma de las diferencias para componer este todo que es el ser humano. Los seres humanos somos incompletos si no nos apoyamos el uno con el otro y si no sumamos nuestras diferencias para crear un mundo mucho más integrado y una sociedad más justa. Bueno, esta es una apuesta también en esta obra donde nos cuenta las vicisitudes de este transformista que, bueno, como él bien dice, fue despreciado, fue humillado, bueno, fue estigmatizado. Y cómo encuentra la forma, a través del relato de su vida, cómo pudo encontrar e insertarse. Y nos llama a la reflexión para que no caigamos en esto que muchas veces hacemos del diferente, o del que es más oscuro, o del que es más pobre, o del que, bueno, que realmente todos con todos tenemos en sí la capacidad y la posibilidad de sumar. Entonces que no perdamos nunca esta apuesta en la vida. Y, bueno, esta es una sala municipal. Yo soy, bueno, me conocen Rubén Spinacci, yo no soy el director de la comedia. El director de la comedia hoy es Alejandro Cachabue, que con mucha hidalguía, con mucha sapienza, continúa el trabajo que iniciara yo hace tantos años. Pero, bueno, sigo estando como me ven y seguiré siempre estando en la comedia, porque, bueno, es algo, es una apuesta de vida. Y tengo la felicidad de ver muchos integrantes, mucha gente nueva y muchos proyectos nuevos que Alejandro está llevando con mucha sapienza. Las funciones son desde jueves a lunes, inclusive. Jueves con leche de cabra, el viernes y el domingo un show concert, el sábado mi mujer es el plomero y los días lunes los adultos mayores, de la mano de Laura Serquia, presenta una producción rica en obras breves y muy divertidas.